Y ahora sí, lo prometido es deuda, tenemos aquí a un personajazo, un ícono de la televisión mexicana que por supuesto teníamos que tener de padrino, él es actor, conductor, productor. Hago caras distintas, tú sigues. Bueno, de todo, hasta jalacables, de todo hecho en esta industria. Pues sí lo fui, sí lo fui. Claro, y por eso es el padrino de este programa, mi queridísimo Adal Ramones, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Gracias, y nada más quiero decirles que voy a ser padrino de los que no da domingo, ¿eh? O sea, yo no doy domingo. Yo estaba esperando el billete y todo, ¿eh? No, tampoco, en el norte, no sé aquí, pero en el norte se acostumbraba el bolo padrino. Claro. Que el padrino, ¿dónde está el padrino? Y tiraba dinero, y todos los niños corríamos por dinero. Era otro México, Pei, era otro México. Oye, a ver, cuéntame un poquito, porque obviamente con este Late Night Show, a ti te tenía que venir a entrevistar, por supuesto, después de ese exitazo que a la fecha sigue siendo todo un suceso en las redes sociales, porque otro rollo, te metes tú a TikTok a todos lados, y sigue saliendo de repente, te metes y ves la carrera de las botargas. Pero ¿sabes qué, Pei? ¿Qué sientes después de 17 años que siga vigente? Pero primero se siente muy bonito, porque es un halago de los fans, porque ni Televisa no sube clips, y ni yo, es más, yo no tengo ni TikTok. Y es más, además no te dejan subir, ¿no? No, no, no. O sea, la gente. Obviamente, es propiedad de Televisa. Claro. O sea, el programa es propiedad de Televisa. Y en YouTube hay sketches o monólogos que tienen tantos millones y luego los quitan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los manda a quitar la empresa. Entonces, porque son dueños de eso. Claro. Pero los fans suben. Entonces, realmente a los fans, gracias, vale madre, síganos subiendo ustedes. Oye, y otra vez, papá. En la vida real y en el teatro. En la vida real y en el teatro. Por eso, cualquier similitud que usted puede identificar es mera casualidad. Fíjate que esta obra me llegó por medio del autor. El autor en Argentina se vio otro rollo y tuvo mucho éxito en Argentina. Y Dani Dátola escribió un libro. Primero fue un libro de venta editorial. Y él es dramaturgo y él es escritor de comedia. Él escribió a gente como Guillermo Franchella. Claro. Top. Top. Entonces, él dice, en una plática, alguien dice, yo estoy, yo conozco una amiga que está actuando en una obra de teatro en México que conoce a Adas. Y dijo, ahorita. Ahorita. Entonces, le habló a Laura Ferretti. Laura Ferretti entró por Consuelo Duval en 2 más 2. En la obra 2 más 2, que era esta obra Swingers. De la intercambio de parejas. Y entonces, esa obra también es argentina. Entonces, le dijo, ¿cómo? Pásame el tema. Laura Ferretti, que tú estás actuando con él. Sí. Mándale el libro, mándale la obra. Y entonces, yo la leo hace 6 años, Pei, y digo, güey, está increíble, está muy chistosa, pero ahorita tengo muchas cosas. O sea, estaba yo... Y es que además eres igual que yo del Club de los Intensos. Es que es horrible. Porque de repente a las 2 de la mañana... No podemos parar. A las 2 de la mañana no se te ha tocado a ti que digo yo, ¿por qué no amanece ya? Es un gusaneo tremendo. Horrible, como que algo nos pica en la cola y de repente es como de repente, bueno, aparte de las almorranas, pero es el rollo de decir, ya que amanezca. O sea, yo preparo mi cafetera, Pei, en la noche. Yo preparo la cafetera... ¿Y a qué hora se prende esa cafetera? Yo preparo la cafetera en la noche, pongo todo, la taza, el rollo de la cucharita, el rollo de la azúcar, todo, 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 y ya estoy deseando que amanezca para tomarme un café. Entonces, bueno, te decía que me cae esta obra y la guardo en un cajón como 6 años. Y hace como 7 meses, mi mujer, Carla, me dice, oye, ¿y la obra del argentino de tu amigo Daniel Dátola? Porque aparte ya le compré otras 2 obras para hacer la cine. Que además, Carla ya estaba soltando ahí también, diciendo, a ver si esto se parece a la realidad más que nunca. A ver si pega. Porque, y Paola nada contenta, ¿eh? Después de la brombita que le hiciste, que por cierto, ya, ya, ya como venganza. Ya viene la venganza. La broma que le hice fue, Pei, porque, ¿y qué tal agarrándote la pierna? Está, tiene músculo, ¿eh? Está macizo, macizo. Está macizo. Entonces, resulta que no teníamos tiempo, Ane y yo, de hacer un spot. ¿Cómo hacemos el spot? Todavía no estaba el telón, no estaba la... Y le digo, ya sé qué. Y hago la broma, y la broma quedaba con el título de la obra. Porque era citar a Paola en un restaurante y decirle, Paola, voy a ser otra vez papá. Otra vez papá. Y entonces ayudó mucho ese tipo de la broma como marketing para, o como publicidad para la obra. Claro, claro. Pero luego, Paola me hizo esta broma, vino a las votaciones que salió ya presidenta Claudia Sheba. Claudia Sheba. Entonces vino a votar, Paola vive en Los Ángeles, y vino, y de repente me citan los tacos, papá, que hablar contigo, que hablar contigo, pero no aquí, no aquí yo. ¿Qué está pasando? Y estaba haciendo tiempo, como bien lo dice ese avance que ella hace, y estaba haciendo ¿Te sonó raro, dijiste? A ver, aquí. No, no, no. Si me hubiera sonado raro, hubiera dicho yo qué, hubiera sospechado. Papá, llévame a los tacos, ya me voy mañana a Los Ángeles. Y yo, bueno, pues vamos a los tacos. Y de repente estamos ahí, y ese tiempo lo estaba usando su amigo Gabo para poner cámaras en mi departamento. Y tú llegaste y ya estaba todo seteado. Y yo sin darme cuenta, ¿quién piensa? Cuando tú abres la puerta de tu departamento, ¿a poco te va a pasar por la mente que alguien colocó cámaras? Claro que no, nunca. Y entonces me suelto. Y además llegas lampareado frito del viaje. No, hombre. O sea, nunca te imaginas. Y dice, y dice, Paola, papá, pues ahí te va. Y se había, como que ya medio dijo de qué se trata la broma, de que un hombre divorciado con una hija que le doble la edad y todo, me lo va soltando. Y realmente, afortunadamente, yo no soy de pegar de gritos, pero yo estaba con la quijada hasta el suelo y dije, casi pensaba, esta no es mi hija. Dijo, a ver, papá, te la acabo de hacer, porque además también el escenario, pues no es lo mismo tú plantearlo como papá a recibirlo como de la hija. Porque como, no, no, voy a hacer un spoiler leve, pero Paola de repente me reta y me dice, papá, tú le llevas 24 años a Carla. Le dije, eh, eh, eh. Le dije, es mi vida, no la tuya. Claro. Tú eres mi hija todavía. Y dependes de mí, y yo te estoy pagando la escuela, y te pago todo tu rollo de estancia en Los Ángeles. No me vengas a comparar. Claro. Le digo, aparte, Carla, cuando yo anduve con Carla, Carla era una mujer hecha y derecha que ya trabajaba y que tenía la empresa y todo el rollo, y tú eres estudiante. No, casi me da un ataque acá. Pero ya lo verán, ya verán. Oye, a ver, ¿y qué es mejor, ser papá joven o papá maduro? Tú que ya has experimentado. Es que tengo como que una mezcla. Ya que tú has experimentado tú en el tema. Muy fértil tú, mi Adel. Muy fértil, muy fértil, muy fértil. Por eso no te toco, porque una de esas... Yo embarazo. ¿Me puedo embarazar? Yo nada más embarazo con Bermel. Yo iba a decir, oye, yo venía por el bolo, pero me dije, salí con torta bajo el brazo. Pues te vuelvo a decir una cosa, no lo voy a mantener. Perdóname, pero no. Oye, déjame decirte que a mí me tocó ser papá grande. O sea, cuando tengo a Paola, Paola tiene 23. O sea, yo ya tenía 40 años cuando yo estuve a Paola. Se llama Durito. O sea, ya maduro. Ya habiendo experimentado, además, las mieles del éxito. Ahora, ya estaba el triunfo de otro rollo, pero yo te voy a decir una cosa. Yo lo planeé así. Cualquiera diría, ¿qué le pasa a este hombre? No, yo desde que era veinteañero, dije, uno, primero tengo que lograr mi éxito, que estoy pensando de mi talk show. Porque yo desde medio adolescente, de los 17, 18 años, vi el programa de Johnny Carson. Entonces, yo dije, yo lo voy a planear así. Yo no me voy a casar. Y tiene que quedar así, así. Y yo no me voy a casar. Y yo ahorita no. Y yo quiero tal, tal. Entonces, yo no... Entonces, hace el pavor que yo tenía. Cuando yo llegué a tener una novia y llegamos a tener nuestras primeras experiencias sexuales. Este hijo, le no vaya a pegar. No, no. Yo estaba aterrorizado porque yo no nada más... Era un chavo y no quería ser papá. Pero yo no quería ser papá ni joven. Claro. Yo no quería ser papá joven. Y entonces, lo único que conoce en mi mente es ser papá grande. Entonces, para mí estoy haciendo lo que yo había planeado hacer. Claro. Estoy feliz de tener a Paola de 23, a Diego de 13, a este Cristóbal de 5, ya con Carla, y Cayetano de un año. Entonces, tengo todo. O sea, yo no he dejado de ver pañales tirados en tu casa. Tú, digamos que la crianza es lo tuyo. Es lo tuyo. Yo tirar pañales en el bote de basura es lo mío. Yo recoger en la noche todos los juguetes es lo mío. Cuando todo el mundo va acabando, tú dices, yo quiero volver a empezar. Yo estoy volviendo a empezar. Que es, por supuesto, el planteamiento, además, de toda esta obra. Otra vez, papá, es, digo, tú porque ya la viste, pero para tu público, otra vez, papá, es la historia, es la aventura, la loca aventura de un hombre de cincuenta y tantos que tiene hijos de 30. Lo dice en el texto, tengo una hija de 30 que vive en Europa, otra de 27 que vive en Canadá. ¿Cómo que voy a ser papá otra vez? Después de 30 años. Y todos creemos, y me pasó a mi pe, que sabemos de la vida cuando ya tenemos hijos. Y no es cierto, se olvida. Se te va, se te borra el que hacer. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué era? ¿Cómo que se tenía que hacer? Sí, pégale atrás. ¿Qué? ¿Cómo le pego? Claro, y entre el nervio y de repente, además, estos temas de la crianza que han cambiado muchísimo, que ahora ya hay que cambiarle a todo. A ver, cambió la tecnología. Claro. La crianza, la educación, todo. Ahora, antes tú decías, venga para acá, niño, y te daban un mano, pon la mano. Ahora no se puede. Ahora, que te dé un tío familiar. O sea, olvídalo. O sea, hombre, estás en el bote. Y luego, imagínate, además, también en las redes sociales. Oye, Adal, yo te quiero preguntar, ¿cómo renovarse? Porque tu carrera ha sido sumamente excitante, pero yo me imagino que de pronto vienen también los oleajes duros. Y te ha tocado vivirlos, como te ha tocado vivir la gloria, te ha tocado vivir los cambios. Sí, los cambios. ¿Cómo renovarse, y sobre todo en una industria tan cruel y tan despiadada como es la industria del detenimiento? Claro. Acabas de decir algo real, o sea, un día estás, un día no estás. Claro. Y te voy a decir, hace mucho tiempo, cuando yo entrevisté a Will Smith en Otro Rollo, Will me dijo, oye, gran idea el tener tu nombre en el logo del programa. Y él, fuera de la entrevista, me dice, cuando a mí me dan la oportunidad del príncipe del rap, yo quise que el personaje se llamara como yo, Will. Claro. Porque entonces te hacías conocido, le digo, cuando voy viendo que se llama Otro Rollo, your show, and with Adal Ramones, dije, ah, it's a great idea. Entonces, yo recuerdo que yo peleaba esas cosas, digo, sí, tengo que hacer que la gente me conozca. Pero me tocó una ventaja que no tuvieron los pilares de la televisión. Cuando alguien famoso antes salía de la tele, no lo volvías a ver en ningún otro lado. Claro, no había las redes sociales, digamos que te quitaban el enchufe, el canal, y pum, adiós. O sea, de un día para otro la gente decía... Estás en el reflector y de repente ya no estás. Y ahora no, terminó otro rollo y con las redes sociales estaban los monólogos, los sketches. Si yo me presentaba en algún lugar en un monólogo, de repente ya te decían, oye, que te presentaste en Perú, que ahora voy a ir a Perú y a Nicaragua y a varios centros de América. Varios países. No, siempre me tocaba hacer gira por todos lados, pero... Que además es la gran fortuna que has tenido también, que eres una estrella internacional, Adán. Ay, no, me vea, lo que pasa es que afortunadamente el programa llegó a muchas latitudes y el humor mexicano lo compran en muchos lados. Oye, querido, pues ya se nos acabó el tiempo, pero... ¿Cómo? ¿Cómo? Ya salió el peine, por supuesto, padrinazo de lujo, mi querido Adán Ramones. Aparte, me encantó el nombre, ya salió el peine. Peine. Ya salió el peine. Estuvo muy bueno. Gracias, querido. Gracias por venir, de verdad. Y la invitación para que vengan... Por favor, vengan a verlo. Y nos van a... Y atención también a todo Centro y Sudamérica que vas a estar por allá. Allá vamos a estar por el monólogo. Allá es el monólogo, aquí es la obra de Otra Vez Papá, pero estén pendientes de dónde vamos a estar, porque nos vamos a estar moviendo de teatro en la periferia de la gran Ciudad de México, en el Estado de México y en otras ciudades, porque ya hicimos un montón de ciudades y yo creo que vamos a repetir otras. Gracias por estar con nosotros, querido. Gracias. Gracias. No le cambies, no le cambies.